Un gran dolor, quiero sentir, es la única madera que pagaré, el daño que le he hecho yo a este momento y de esta madera yo sentiré, un poquito con la ropa me olvide, he tratado de contratar, pero no hay rosa que ya que ya no es ocultado, no te lloro fue la verdad, pido que no te olvide, le pido a Dios pa' que vuelva que pagaré mal pago, un día llore y será, por eso el dolor imploro, todo que se me ofrezca y de mi sentidito, que a mí me pone conciencia, que pagaré mal libre, todo que un día yo le hiciera y de mi sentidito, que pagaré mal energie, que pagaré mal libre, todo que un día yo le hiciera y de mi vestido a mi sentidito, que pagaré mal golpeado, que pagaré mal negro, o lo Frei cayó, y de mi sentidito, que pagaré mal mercado, mas mère, que pagaré mal l боль, como de mi sentidito. ¡Gracias! 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 Y hasta el fin de que concierto amará Todos los sones por las flechas Ahora dice que ya no me queda Que nada es cierto, que es tan mal Que estoy tranquilo cuando el fin te pueda En este río, en este río, en este río La misma noche que mi amor cambiaste Y cortaste a mi amén Te imaginabas que así la veía Cuando dice que ya no me quedaba Se convidaba a permanecer Su locura, su ser, que me salió Y que a su modo al que me morirá De eliminarte por un deporte En este río, en este río, en este río Cuando dice que ya no me quedaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!